Bueno, primeramente, buenos días muchachos y gracias por el espacio y buenos días a todos los radios, escuchas y televidentes de aquí de la comunidad. Ahorita por lo pronto, lo más sobresaliente es la fuga que se reportó ayer por la tarde. Desde entonces, nosotros nos dimos a ver por medio de una alerta que se puso por una radiofusora de Piedras Negras, la 106.3, cerca de las 4 de la tarde de la presunta fuga. Rápidamente yo llamé aquí al departamento porque antes de eso no habíamos tenido ninguna notificación, ¿verdad? Bueno, pusimos a los muchachos que estaban en turno en alerta, inclusive los que entraron a las 11 de la noche. Ya hoy mismo, martes, todavía seguimos con el mismo interés, a ver qué es lo que está sucediendo y dependiendo en las notas, cómo vayan saliendo de la República Mexicana, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos, por lo pronto, lo que salió oficialmente ayer por la tarde, fueron 132 reos que se escaparon. Y al momento no sabemos la categoría de delito, por qué estaban ellos detenidos, pero como quiera nosotros hemos tomado todas las medidas posibles para asegurar que nuestros ciudadanos están protegidos. Por la mañana tuve una conversación con el señor César Cantú, que es el encargado de la patrulla fronteriza de la zona norte, donde él nos explicó que están a nuestra disposición si se llegue a necesitar, pero que ellos también estaban en la alerta desde ayer. Andan patrullando el río Bravo con sus lanchas y los patrulleros todos saben de esta situación, ¿verdad? Ahorita, por lo pronto, nomás queremos asegurar a nuestros ciudadanos que si ven en ambos lados, ¿verdad? Si ven personas sospechosas, situaciones, que llamen rápidamente a su departamento de policía o al departamento del Cherife. Ayer por la tarde también hablé con la oficina del Cherife y ellos también andan muy preparados, igual como la patrulla fronteriza en las orillas del río Vega, ¿verdad? De la Vega del río, perdón. Andamos todos tratando de montar una buena defensa y proteger a nuestros ciudadanos por el momento. En otro local tuvimos varios llamados que respondimos, 400 y algo, ayer por la tarde. Lo más sobresaliente fue un accidente que ocurrió hoy por la madrugada a las 2 y media en la carretera del Indio, donde padre y hijo chocaron con una troca de la ciudad que estaba recogiendo basura a esas horas. Y durante el proceso de rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en el carro, los bomberos rápidamente estaban tratando de combatir un incendio que resultó de ese impacto. Unas mujeres que venían en un carro entrando a la ciudad, desobedecieron los señales de los oficiales y entraron a la zona de trabajo, donde pisaron las mangueras de agua donde estaban los bomberos combatiendo este incendio. Ellas fueron paradas rápidamente y detenidas porque andaban en un estado de ebredad de peligro a ellas y peligro a otras personas. Y fueron transportadas aquí al departamento de policía. La chofer se le hicieron los cargos de andar manejando en un estado de ebredad y sus dos pesajeras por estar intoxicadas en vida pública. Eran jóvenes de 20 y 19 años, todas, pero gracias a Dios que no realmente dañaron las mangueras que fuera parado el agua para combatir el incendio. Siguieron los bomberos todavía haciendo su labor ahí hasta que se terminó el incendio o apagaron el incendio.